No me los quería robar, gritaba María Guadalupe N, la presunta robachicos de la colonia Lomas del Refugio. La agente del Ministerio Público encontró elementos para consignarle a un juez por el delito de sustracción de menores y esta mañana fue trasladada al cerezo femenil de Saltillo. Gracias por ver el video. Señora, mi esposo me quitó a mi niña, yo padezco de epilepsia, yo no tengo a mi niña, me ¿Qué suya la niña? ¿Cuál niña? ¿Usted roba a los niños? Yo no los robé, señor. Se lo juro que no. Yo no los quería robar. ¿Y qué pasó? ¿Por qué lo hizo? Señor. Yo... Yo no me quería robar nada. Se lo juro. Se lo tomó de la mano, señor. Y se lo quiso llevar. Pero no, señor. Expresó que ella padece de ataques de epilepsia que le arrebataron a sus hijos y que no fue la intención secuestrar, sustraer o robarse al niño. Con imágenes de Sebastián López, para RCG informó Eduardo Hernández.